La candela, la candela, prende la vela, la candela La candela, prende la vela, la candela La candela, prende la vela, la candela ¡Suscríbete! 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 ¡Es la exploración! ¡Es la historia ¡Suscríbete! Como el alfaí 記得 el maíz tirándote la magro con el sol baila, baila Baila, baila La candela, fue de la vela La candela, fue de la vela La candela, fue de la vela La candela, fue de la vela